Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy en el canal, el chaco no hay chicos, vamos a continuar con nuestro episodio de 7 días Para ver chicos, el día de hoy vamos a continuar con nuestra trampa de monstruos Entonces, yo, la verdad que tenía una idea bastante buena, pero primero necesito hacer un par de cositas Fíjense que ya tenemos más sandoya, sandoya aquí Y la sandoya está creciendo como nunca, ha crecido su puta vida Entonces, y tenemos mucha mucha sugar, sugar, sugar baby Vamos a encontrar toda la sugar y toda la sandoya Entonces, esto Entonces, yo necesito Hacer algo que creo que estoy, creo que estoy viendo No estoy seguro de revisar Por si acaso Se hacen Así Y la puerta se hace así Ya estoy seguro que si veo Bueno, no debería gastarme esto porque la verdad que es como el único material que tengo como bacano Pero bueno, lo que quiero hacer Uh, demasiado Demasiado, son demasiadas O sea No sé si me va a ocupar todo O me va a dar 16 de lo que ya tengo acá Entonces, voy a dejar dos nada más Quiero que me da De lo que tengo ya me va a dar 16 Bueno, ok 32 es suficiente Y esto es una jail door Perfecto Entonces, esto es lo que quería la verdad ¿Por qué quiero esto? Se preguntarán Porque Quisiera tener una puerta Muy simple Porque Los hombres rompen puertas Entonces No puedo tener una puerta como una corriente Porque si 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 tuviera una puerta como una corriente La van a romper Definitivamente La van a romper Y no voy a No voy a No voy a hacer nada Entonces Este sender Obsidiana, ok Entonces Esa es obsidiana Que necesitamos sacar Por otro lado Ya no voy a romper ahí Porque ahí está el agua Ya saben Entonces Voy a Hacer Un lugar acá Este es carbón Me viene bien Igual necesito buscar minerales No tengo No tengo absolutamente nada de minerales Ehm Y necesitamos Si o no Ustedes Ya ahí el agua Entro de nuevo Ok Perfecto Esto Esto realmente Es Como la maldición del agua En serio Pero quiero saber De dónde está viniendo O sea De qué tan O sea Me están diciendo De que yo no puedo romper Nada de esto Porque si rompo Esto Yo lo capé Entonces Parece que Parece raro Lo voy a poner ahí arriba Ok El agua sigue cayendo Y yo lo voy a poner ahí Voy a poner ahí Voy a poner ahí Necesito Es una porquería En serio Entonces Y como es tierra Cae Cae La agua cae Porque Yo puse tierra En algún momento La cagué No puedo poner tierra Necesito sacar eso Sacar eso Y acá también Esto ya no es tierra No Pero igual voy a A cortar O sea No puedo tener Agua Ya Fíjense Otro Otro de agua El agua Entonces Agua No El problema es que Esto se va a transformar En un puto problema grave Porque Si yo quisiera cortar O sea Si yo quisiera Meter Ah Que puto No seas puto Por favor Seas puto Se quedo colgado ahí Porque Tenía el agua Y entonces Pasa eso Bueno Voy a tener que caer Un poco más abajo La verdad No No me conviene Estar realmente Todo el tiempo Tapando el agua Es una porquería O sea Voy a irme por acá Necesito traer Una Fíjense que hay una santidad Así que No Voy a sacar la santidad Por ahora Necesito piedra Y No tengo Pero Ya tengo Eh A ver Si no Esta piedra No Una de piedra Simplemente Una de piedra Eh Entonces Esos carbones Vamos a botar ahí Todavía Tiene una que Ya Entonces Voy a hacer algo Voy a Yo creo que Eh Esa menta Tal vez Podríamos Antes Bajaban Automáticamente Las herramientas Ya no lo hacen No sé por qué O a lo mejor Era porque Era de otro material Pero fíjense Ahí Hay un pulpo Puto pulpo Es una locura En serio Y el agua Sigue para allá Allá Entonces Olvidémonos De cavar De cavar Esto Porque Porque El agua Sigue Esa Sigue Por ahí No Esa Solo Quiero terminar De tapar Esto Para que No se caiga Agua Entonces Aquí Yo debería Poder romper Esto O sea Que quede Que me quede Un espacio Que yo Pueda romper El ideal No más que eso Entonces Ya con esto Ya podría Romplar Acá El control No puedo Todo Todo Esto Es tierra Y Hay agua Entrando Desde allá Entonces Dijimos Nos dijimos Para allá Ya lo queremos Romper Para acá Solamente Este pedazo Ah Ya Ok Este pedazo Ya que ahí No puedo Romper Más que eso Y nosotros Dijimos Bueno Solamente Queremos Romper Esa parte Del techo Nada más Es una parte Del techo Pues fíjense Que Ya no importa ¿Saben qué? Voy a dejar Esto Como Estaba No saco Nada No saco Nada Nada En serio Es como que Estoy tratando De gustar Contra la naturaleza Prefiero Prefiero Hacerlo Y hacerlo Hacia abajo Después Ya lo rompo Y todo Pero Primero Lo primero Lo primero Es Escavar ¿No? Entonces Quiero ver Yo sé Yo sé que Desde el piso Dos Al piso Catorce O sea Creo que Este es el piso Dos Al piso Catorce Pueden Pueden Hacer diamantes Eso es lo que Estuve un poco Leyendo Ojo Es algo Que la gente Estipula No es algo Probabilidad Del diamante Entonces Voy a Entirme De cabal de directo Por acá No sé Eso 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 Si es Ok Eso Puede ser Una estupidez También Puede ser Que ni siquiera Sea así Ya Bueno Eso Lo leí Ojo Lo leí Ojalá Sea Cierto Yo creo Que la entrada Va a ser Acá A veces Necesito Otra puerta No Una No Me va Ni Bien Y Voy a Poner A los Costados Esta Reja Que es La Reja De Para Que no Salgan O sea ¿Por qué Quiero Verlos? Ustedes Se Preguntarían Bueno Quiero Verlos Porque La Idea Es Saber Si Hay Vivos O No Si No Hay Vivos O Lo Que Fuese No Entonces Yo Dije Que Ahí Y Esto Parece Que Es De Una Pareciera Que Solamente Puedo Poner Una Entonces Vamos A Poner Una Doble Entra Ahí Como Solo Puedo Poner Una Esto Acá Entonces Va A Ser Reja Podré Poner Reja Acá Es La Pregunta Que Me Hago El Zombie No Va Poder Pasar Por Ahí No 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 Pero Ahí No Es No Es La Idea Fíjense Que La Puerta Se Bloquea La Puerta Es Es Tierra Esto No 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 Bien Poner Tierra La Puerta Se Loquea Automáticamente Así Que Si Es Que Le Pongo Al Costado A Ver No Acá Hay Algo Que Está Mal Para Que Lado Abre La Puerta Está Bloqueada Completamente Está Bloqueada Está También A Ver Seamos Seamos Inteligentes Porque Esa Esa es la Puerta Fíjense Que Puede Ir Perfectamente O sea Pero Por qué No La Puedo Abrir No Me Acuerdo No Por qué No La Puedo Abrir Es Raro Debería Poder Abrirla Quiero Ver Si Es Que Realmente Estoy Haciendo Las Cosas Bien Creo Que Puede Ser Que Falte Un Botón Acuerdo La Verdad Voy a Probar Botón De Madera Creo Que No Debería Influir Si Es Madero De Hierro Soy El Amo Ya Bueno Ya Ahí Está Entonces El Problema Es Cuando Quiero Salir Necesito Otro Botón Así Que Nada Por Ahora Qué Chistoso Pero Bueno Por Ahora Tengo El Botón Ahí Necesito Dos Botones Uno Para Entrar Y Para Salir El Punto Es Que El Único Punto Unico Es Que Voy a Necesito Dos Puertas Chicos Una Más Así O Dos Más Está Lo Mismo Y Tengo Necesito Otro Botones Dos O sea Uno Para Entrar Para Salir Y Uno Para Entrar Y Para Salir Entonces Por ¿Por qué Dos? Porque Por Ejemplo Imagínense Me Equivoco Salgo Y Por Decir Se Escapa Un Creeper Tienen La Primera Puerta O sea Tienen Esta Puerta Aquí Con Esa Puerta Ellos Van A Poder No Van A Poder Salir Probablemente Pero Tengo También La Segunda Puerta Que La Segunda Puerta Va A Ser Como No Se Como Si Por Si Acaso Como Que Que Me Quedo Si El Tipo Se Escapa Si Alguien Llegar A Pasar Y Yo Tengo Esta Puerta Que Lo Que Va Hacer Es La Segunda Puerta Que Lo Que Va Hacer Es Detenerlo Entonces Claro Ya No Van A Poder No Van A Poder Salir Están En Un Puto Caraboz Como Lo Que Lo Que Intento Hacer Así Que Nada Chicos Eso Va Hacer Por El Día De 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 Y Ya Saben Que Si Les Encanta El Canal Suscribanse Si Saben Que Si Les Gusta Mucho 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 Compartan Los Chicos Haría Genial Que Lo Compartan El Canal Y Que Eso Me Va A Ayudar A A Y Bueno Obviamente Les Voy a A A Muchisimo Porque Más Gente Va Poder Ver Y Poder Conocer El Canal Y Todo El Tema Así Que Nada Más Que Todo Eso Chicos Espero Que Les Ha Gustado Ya Saben Los Veo Pronto En Un Próximo Episodio De Algún Fuego De Minecraft O Alguna Cosa Extraña Así Que Eso Cuídense Y Ya Los Veo Chicos